Un fotoperiodista es alguien que fotografía, edita y muestra imágenes para contar una historia visual. Son profesionales del periodismo que tienen la habilidad de interpretar y comunicar un evento a través de una o varias fotografías. El tema puede variar mucho, desde disturbios sociales en un país extranjero hasta problemas y eventos que ocurren a nivel local. Los fotoperiodistas pueden trabajar como fotógrafos independientes o pueden ser empleados de agencias de fotografía, revistas o periódicos locales. Las áreas de empleo incluyen internet, prensa y televisión. El fotoperiodismo es diferente a otras áreas de la fotografía. La principal diferencia es que el fotoperiodista debe ajustarse a un marco ético rígido. Dado que su trabajo contribuye a los medios de comunicación, debe ser imparcial y honesto, y la historia que se cuenta debe ser estrictamente periodística. El fotoperiodista, a menudo, debe tomar decisiones instantáneas y siempre debe tener su equipo fotográfico a mano, listo para usar en cualquier momento. A menudo, las condiciones no son óptimas y están llenas de obstáculos como multitudes, mal tiempo o la amenaza del peligro físico. Las fotografías que son difíciles de capturar debido a situaciones difíciles como zonas de guerra, peligrosas, tienen una gran demanda y generan más dinero. Él o ella tiene la oportunidad de cambiar la forma en que las personas ven el mundo a través de sus fotografías y pueden mostrarles cosas que nunca antes la han mostrado. Estos individuos son muy apasionados por su trabajo, tienen un ojo asombroso para los detalles y tienen una habilidad innata para ver el mundo que los rodea de manera diferente a los demás. Un fotoperiodista no tiene un trabajo de oficina de 9 a 5 y es posible que las condiciones de trabajo no siempre sean óptimas, ya que el clima severo podría ser un factor y algunas situaciones pueden ser peligrosas. Algunos fotoperiodistas viajan mucho y otros se quedan más cerca de casa trabajando para periódicos y revistas locales. El fotoperiodismo tiene un propósito y es una profesión importante, poderosa y valiente que vale la pena estudiar y ejercer. El fotoperiodismo tiene un propósito y es una profesión importante, poderosa y valiente que vale la pena estudiar.